Hola, soy Anika, soy educadora cañina y si tienes un perro en casa y quieres educarle o quieres conocerle mejor, te interesa este vídeo. Hoy vamos a hablar de perros adultos que aún siendo adultos siguen haciendo pis y caca en casa y os voy a contar los tres posibles motivos que existen por los que tu perro adulto puede seguir haciendo sus cosas en casa. El primer motivo por el que tu perro adulto puede hacer pis y caca en casa todavía es porque no ha aprendido a hacer sus cosas fuera. Es decir, ha aprendido a hacer sus cosas tanto dentro como fuera y en su cabeza las dos opciones son buenas y son válidas. ¿Cómo identificar que mi perro hace pis y caca de adulto por este motivo? Esto suele ocurrir porque los perros cuando hacen pis por este motivo en casa lo suelen hacer en más o menos los mismos sitios en los que estaba el empapador cuando ellos eran cachorros. Eso o suele hacer pis y caca en el mismo sitio, más o menos siempre repite la misma zona. ¿Es así? Bien, vamos por el segundo motivo. El segundo motivo es por reclamo de atención. Esto ocurre cuando tu perro por algún motivo a lo largo de su vida se ha dado cuenta que haciendo pis y caca en casa consigue tu atención. Incluso aunque sea a través de una regañina, porque muchas veces le ves hacer pis y caca. ¡Guau! ¡No! ¡Esto no! ¡Guau! Lo que sea. Y le haces una especie de regañina. Pero puede ser que tu perro es justo lo que busque porque piensa ¡Ajá! ¡Me estás mirando! ¡Me estás prestando atención! ¡Perfecto! Ya sé lo que hacer para reclamar tu atención cada vez que la quiera. Por eso lo repite. ¿Cómo identificar si el pis y la caca de tu perro dentro de casa son por este motivo? Esto ocurre normalmente cuando el perro hace sus necesidades delante de nosotros. Cuando se preocupa, entre comillas, porque nosotros nos enteremos que lo ha hecho. Suele hacerlo en zonas en las que nosotros pasamos mucho tiempo o incluso delante de nosotros. Incluso muchas veces cuando lo hace, de reojo nos mira. Si es así, tu perro tiene eliminaciones, micciones, es decir, física acá en casa, por reclamo de atención. Vamos con el tercer motivo. El tercer motivo es clínico. Aquí es por una cuestión de salud. ¿Cómo saber si es por salud? Porque tu perro tiene algún problema físico. Deberías ir al veterinario para empezar, para descartar este motivo. Una vez que tu veterinario te diga no tiene ningún problema clínico, ya podemos empezar a tratar este problema a nivel conductual. Que, por cierto, las soluciones para eliminar este problema te las contaré en el vídeo de la semana que viene. Y mientras tanto, para seguir aprendiendo sobre tu perro, puedes seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!